¡Suscríbete al canal! Tendré la lección de poner las cosas a 50.000 Algo extraño pasaba Ni evolucionaban En tamaño y color Hostia, es verdad. Mira, mira, mira Mira, mira, mira mi chal No, ponte recta, ponte recta Ponte recta, ya verás Mira Yo no puedo Me siento, me siento sucia Y mucho Como tres estrellas It was at this moment that he knew He fucked up ¿Te he visto en el culo, chaval? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Hijo de puta? Te has librado Por un boo Que me ha dado un portazo en el culo Que me ha dado un portazo en el culo, tío ¿Estás aquí? Yo no tengo incienso Porque tengo 15 dólares ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de su mamá! ¡Es el baño, chicos! ¡Es el baño! ¡Deja de discutir! ¡Es el puto baño! ¡Me ha matado! ¡Mira mi directo y lo ves! ¡Me ha matado André! ¡Adiós! ¡No! Pues salid, 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 salid ¡Ah, no! Espera, espera, aquí, espera, espera, espera! No salgas, no salgas, no salgas No salgas, que está la puerta Ya está Vamos ¡Ayúdame! Pero tenéis que ir corriendo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Claro EMF y Spirit Boss ¿Qué es lo que necesitáis para saber qué es eso? ¡Hostia puta! Gracias por seguirme Me cago en pu... Nada Ya está Yo no puedo salir Pobby, ¿sí qué te ha afectado a ti? Más que a nadie Tienes 15% de cordura Estoy de puta madre inventarme a... Que... Inventarme a... Me ha soplado el oído Ha escrito Espera, 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 espera No puedo, no puedo Deja... ¡Ah! Ya ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Qué está ocurriendo hacia mí? No me jodas, hija de puta ¡Vamos! 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 ¡Uy, no! ¡No! ¡Eh! ¡No! 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 Para jugar zasmofobia Para jugar zasmofobia Te vas a asustar Y a cagar Y a cagar A cagar encima Te cagarás encima De tu pantalón Y mojarás Y mojarás ¿Dónde estás? ¡Déjame sola, marricones! Ah, vale Pensaba que estabas aquí Bien ¿Estás aquí? ¿Qué edad tienes? Danos una señal ¿Quieres que nos vayamos? ¿Estás aquí? ¿Quieres que nos quedemos? ¿Quieres que nos quedemos? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estás aquí? ¿Qué? Si no lo he visto Ha venido un invisible hijo de puta No, 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 si como fantasma tampoco puedo salir de ahi, no jodas ¡Ihh! ¡Fa! ¡Nel coño! No puede ser posible No, 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 no Pero era la cacería ¡Era la cacería! ¡Me ha matado! ¿Me ha matado? ¡Hostia! ¡Corre, tibia! ¿Por qué? Vale, tengo 75, vale Ay, Dios mío de mi vida, no sé ni por qué me atrevo yo a entrar Pues porque si no te atreves tú y yo no me voy a atrever, entonces una de las dos tiene que hacerlo Malamén, Jesús, respira Tío, está pasando todo el rato por la puerta No quiero, eh, no quiero... ¡Ay, Dios mío! Tengo que entrar Primero lo pruebo en el garaje, ¿vale? ¡Corazón! Mierda Mierda Ya no corras, da igual Es que si sale en el corazón empieza un ataque Hija de puta, la niña de los huevos Ah ya no quiero couldestra Ahí está, ahí está, ahí está ¡¡¡¡¡Joder! ¡$&! Me voy de esta casa, me voy de esta casa Estoy cerrada. ¡Corre, corre, Netson, Netson, Netson! ¡Corre, ven aquí! No, 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 hostia, aquí está... ¡Aaah! ¿Qué coño hacía en el viaje? ¿Qué? ¡Me cago en tu puta madre! ¿Cómo coño ha llegado ahí? Sí, sí, ya tengo ya uno, que había una entrada. Vale, Tondi, te llevo unas pastillas. Menos 2,7. Menos 6,6. Está atacando, está atacando, está atacando, está atacando, está atacando. Tondi, tondi, tondi. ¡Pues si no estabas ahí! ¿Cómo fue que estás ahí? ¿Qué piña le ha pasado? No sé. Tendido, tondi. ¿Eh? ¡Aaah! ¡Me ha eructado, me ha eructado la cara! ¡Aaah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Me he mirado! ¡Me he mirado aquí! ¡Por favor! ¡Que alguien me abra! ¡Que alguien me abra! ¡Quiero irme, quiero irme, quiero irme! ¡Que alguien me abra! ¡Que alguien me abra la puerta del garaje! ¡Por favor, ya! ¿Qué puerta? ¡Me voy! ¡No, no puedo irme! ¡Aaah! ¡Que es una aparición! ¡Me cago! ¡Pero que me ha perdido la puta cara! ¡Ya lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Que coño ha sido eso! ¡Anda! ¡Niñe! 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 ¡Esta vela te quisiera! ¿Qué pasa? ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Ja! ¡Estaba aquí en la puerta! Gracias.